El Corrido El Corrido El Corrido Un saludo para mis carnales Pedro y Adrián Que andan por Los Ángeles de California Un abrazo carnales Un saludo para mis padres allá en el collón Que se invadir aguato Que Dios me los cuide Siempre los quiero mis viejos Les mando un abrazo Y aunque mi infancia fue dura Nunca me he quedado abajo Eso me enseñó la vida Soy un hombre De trabajo Tengo a mi esposa y mis hijas Ahí en Culiacán es donde estoy casado Saben bien cuánto las quiero Y sé que ellas siempre me están esperando Lo que hago es por ellas Por eso me la he repado No está fácil estar lejos Saben cómo Las extraño Ahí les mando un saludo A mi compa César y compa Fernan Acá andamos trabajando Nos venimos juntos desde Culiacán Para todos soy Jesús Con pachullas y no más